...urgente del diputado del Grupo Parlamentario Popular, don Pedro de Rueda Gallardo, al Consejo de Gobierno. Para formular la pregunta, tiene la palabra su autor. Sí, gracias, presidente. ¿Qué acciones han sido desarrolladas hasta el momento al amparo del programa de turismo sostenible del Beneficial de Asturias 2020? ¿Y cuál ha sido el coste de las mismas? Gracias, señor consejero. Señor de Rueda, tiene la palabra. Sí, gracias, presidente. Bueno, primero le agradezco que por lo menos ha dado cierta luz a lo que son los gastos divididos entre los que ustedes consideran, o el plan de turismo sostenible considera, productos turísticos prioritarios. A nosotros el turismo hemos demostrado en esta Cámara al Grupo Parlamentario Popular que le interesa mucho y creemos que no estamos equivocados. Todavía aquí, en Oviedo, en este foro de turismo sostenible, se anuncia un crecimiento muy por encima de las perspectivas del turismo mundial hasta el mes de abril de casi un 6%. Entonces, esto, lo que usted ha puesto aquí de manifiesto, es que el dinero que se dedica al turismo, al Peripado de Asturias, que es cierto que no es lo único, también importan las ideas, esto sería otro capítulo, pero es importante y nosotros creemos que es manifiestamente insuficiente, y le voy a hacer unas cuantas preguntas concretas, si usted me las puede contestar porque creemos nosotros que a veces se quedan ustedes en el marketing y en la propaganda y no llegan nunca a lo que sería un análisis de fondo, o por lo menos algo objetivo y algo que sea efectivo y que redunde en el empleo y en la riqueza de los asturianos. Usted, si no me equivoco, por ejemplo, son muchos productos, no tenemos tiempo, pero voy a centrarme en dos. En el producto Ciudades de Asturias hay un subproducto que ustedes lo consideran de prioridad alta en el propio plan de turismo sostenible, que es el turismo de negocios, pero claro, si solo se dedican 135.000 euros a todo el turismo de Ciudades de Asturias, lo que se dedica al turismo de negocios será absolutamente irrelevante en términos de efectividad. ¿Y qué pasa? Es uno de los turismos que más ingresos deja por viajero, que luego le explicaré por qué lo necesitamos, y lo tenemos totalmente desatendido. Y mira, en otro que me parece flagrante, el turismo cultural, usted me ha dicho 300.000 euros, para todo el turismo cultural de Asturias, para todo el turismo cultural. Claro, luego las cosas, no me extraña, otro turismo de valor añadido, que el viajero deja bastante, bastante más dinero que la media. No me extraña que los resultados que le voy a anunciar al final sean los que son. Mire, ustedes mismos dicen lo siguiente, no lo digo yo, lo dice su plan de turismo sostenible. Apoyo a la promoción de grandes acontecimientos culturales de alta relevancia, con alta capacidad de atracción de flujos turísticos y posicionamiento de la marca Asturias a nivel nacional e internacional, y promoción de actividades complementarias de ocio en torno a dichos eventos. Turismo religioso, promoción de eventos y celebraciones de origen religioso, con especial interés y potencialidad turística. Perfecto, y aquí tenemos el triple aniversario de Covadonga, que va a pasar sin pena ni gloria, solo por ciertos esfuerzos particulares, fíjese, municipales. Porque, claro, si son 300.000 euros todo el turismo cultural, pues si usted puede me diga lo que ha dedicado el Principado de Asturias económicamente al triple aniversario de Covadonga, porque me temo que será prácticamente la nada. Claro, luego querremos atraer. Oiga, ¿y dónde vamos a encontrar otro evento de turismo religioso con potencialidad de posicionar la marca Asturias a nivel nacional e internacional mejor que este? Porque difícilmente lo vamos a encontrar. Y me gustaría saber esos son sus esfuerzos económicos que han dedicado a este tema, porque me temo que van a ser absolutamente… les va a retratar lo que ustedes creen realmente en determinados tipos de turismo, que es nada. Está muy bien que uno apueste por el turismo innovador, también se lo digo, pero también para el turismo fundamentalmente son las comunicaciones. Claro, aquí hablamos de otro capítulo que también quiero, si usted me puede contestar, cómo tenemos el tema de la renovación de los contratos de promoción turística para las líneas aéreas, puesto que sabe que tenemos el tema de ISEJET, no veo solución… vamos a perder el destino estante, fundamental para el turismo, me gustaría si pudiera decírmelo, y vamos por fin a dejar el aeropuerto directamente ya en un monopolio de Iberia, lo cual, por mucho hagamos en otros campos turísticos, consejero, dejar el aeropuerto en un monopolio de Iberia lo pagaremos, como ya lo estamos pagando. Nosotros queremos… mire, una noticia de hoy, se la digo de hoy mismo, una noticia de la Junta de Andalucía, que fíjese porque al principio ya empieza a explicar muchas cosas, y le voy a poner a Andalucía como ejemplo, es un consejero de turismo y deporte, no de industria… turismo, de turismo, claro. Dice que el turismo cultural ha dejado 4.000 millones en Andalucía, un crecimiento del 15% noticia de hoy, sobre el año anterior, y destaca los esfuerzos grandes que han hecho económicamente en promoción para llegar a este destino, lógicamente. Y le aseguro que los esfuerzos no son los del Principado de Asturias, porque en los esfuerzos se ven los resultados. Y mire, nosotros, al final voy a dar otros datos también muy calentitos de hoy, que al final, por mucho que le hagamos marketing, propaganda, impactos en redes sociales, le voy a contar una cosa, mire. En la creación de empleo turístico, también otra noticia, récord, con casi dos millones y medio de empleados, récord en España, la variación antena anual de Asturias es del 2,3, casi un punto por debajo de la media, y por un ejemplo, por debajo de la de Cantabria o debajo de la de Galicia, no le cuento ya otras regiones punteras, vecinos nuestros. Pero dos datos, para mí, del Instituto General de Estadística de este mes, absolutamente demoledores sobre dónde camina la industria turística, que al final es lo que queremos, crear con el turismo riqueza y empleo en Asturias. Miren, el primero es los ingresos por habitación disponible. La media de España es 53,31, la de Asturias es 21,83, la peor de las 17 comunidades autónomas y del CEDU de Melilla. 21,83. ¿Cómo vamos a crear una industria turística? ¿Cómo la vamos a crear? Pero es que le voy a dar otro dato complementario. ¿Y cuál ha sido la ocupación? Pues la ocupación ha sido, una vez más, la peor de España. De media nacional 56,5, del grado de ocupación de las plazas hoteleras disponibles, Asturias 31,4, es decir, ocupamos menos de una de cada tres plazas hoteleras a un rendimiento de 21,83 euros por habitación. Yo creo que esto debería hacer reflexionar sobre el modelo turístico que tenemos. No dejarnos llevar por unas cifras de un turismo que evidentemente está creciendo en Asturias y en el mundo. Eso no es ninguna novedad y ninguna noticia. Pero debemos reflexionar, consejero, debemos reflexionar de la importancia que el turismo le está dando su gobierno y de los resultados finales. Más sea del marketing, del ropel, de la innovación, que está muy bien. Está muy bien. Pero al final, yo lo digo muchas veces, unos de Gijón, Villa Marinera, en la Rula, no pregunten, apunten. Este es el resultado. El peor dato. El peor dato de ocupación y el peor dato de rendimiento por habitación. Y queremos crear una industria hotelera, que al final es lo que da dinero, una industria turística. Mire, consejero, yo se lo digo de verdad. Está muy bien tener muchas líneas de trabajo, pero para dedicarles tres niñajas a cada una, al final, evidentemente, el rendimiento no viene. Y lo que necesitamos es visitantes, sí, pero visitantes que dejen dinero, que quieren riqueza y que quieren empleo. Y este, y las cifras son muy rotundas, consejero, no es el camino. Apuesten definitivamente por el turismo, porque yo ya no les considero en este fin de ciclo de su gobierno con muchas ideas. Pero si uno ya no tiene ni ideas ni presupuesto, el resultado es este. A la cola en todos los parámetros de industria turística de España. No podemos estar orgullosos, consejero. Gracias.